¿Cómo acercar estas dos evaluaciones? Ante la pregunta de cómo acercar estas dos evaluaciones, si es posible ese acercamiento, pues yo lo que te puedo decir es que quienes promueven y patrocinan las pruebas estandarizadas, por supuesto que proponen que haya un uso, digamos, de los resultados de esas pruebas que beneficie a las escuelas. Lo que pasa es que esos beneficios, desde mi perspectiva, son limitados, porque las funciones de la evaluación a las que responden estas pruebas estandarizadas son distintas de las funciones de la evaluación de aula, diseñada e implementada por los profesores, cuyas funciones son mucho más formativas, retroalimentadoras, motivadoras del aprendizaje, y las evaluaciones externas cumplen otras funciones de la evaluación. Quizá de manera directa no tienen una incidencia en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, pero indirectamente sí pueden contribuir, porque la evaluación externa lo que nos está diciendo es justamente cómo está funcionando el sistema educativo, en términos de los logros de aprendizaje de los alumnos. No tiene el nivel de especificidad para decirnos en qué escuela, en qué aula, en qué materias, en qué grados los alumnos están logrando o no están logrando ciertos aprendizajes, porque lo que nos da es una radiografía mucho más global o de conjunto. Pero sí es cierto que esas pruebas, si están bien diseñadas, y si están más orientadas a medir competencias, y no tanto la memorización de ciertos conocimientos o contenidos, pues pueden, digamos, no de forma directa, pero sí indirecta, dar información a las escuelas respecto a ciertos aspectos o elementos que podrían mejorar. Ok. Doctor, muchas, muchas gracias. Realmente nos da una autoalimentación que nos permite evidenciar cómo también esas pruebas externas nos dan una mirada desde la parte funcional, ¿no? Son diferentes funciones que nos permite enviar. Se apoya en el acercamiento, no directamente, pero sí nos da unos aspectos para llevarlo a las prácticas en un uso pedagógico en el aula. Sí, claro. Que nos puede servir. Muy bien. Doctor, muchas, muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias.